Yo sé que ya es inútil seguir de esta manera Si escucho cuando llego la misma cantilena Tus celos me traicionan y no comprendes nada ¿Acaso ya no entiendes mis besos de llegada? Si vuelvo día a día con ganas renovadas De darte lo que traigo, un sueño y una esperanza En cambio yo recibo reproches y amarguras Déjame que te diga que ya no tienes pura Amargada eres tú, amargada Siempre tienes una ofensa que yo recibo tal vez por nada Amargada eres tú, amargada Es inútil ya no cambia, no demuestra tu mirada Si vuelvo día a día con ganas renovadas De darte lo que traigo, un sueño y una esperanza En cambio yo recibo reproches y amarguras Déjame que te diga que ya no tienes pura Amargada eres tú, amargada Siempre tienes una ofensa que yo recibo tal vez por nada Amargada eres tú, amargada Es inútil ya no cambia, no demuestra tu mirada Amargada eres tú, amargada Siempre tienes una ofensa que yo recibo tal vez por nada Amargada eres tú, amargada Es inútil ya no cambia, no demuestra tu mirada Gracias por ver el video.